¡Llora, lo! ¡Llora, lo! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora, lo! ¡Llora! ¡Llora, lo! ¡Llora, lo! ¡Llora, lo! ¡Llora, lo! Y acariciando las blancas y las ángeles directamente de la Montaña del Sur de Yaracoa en el Vigalo ¡Gracias! 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 Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar, todo el som que te di en tu boca sensual. ¡Gracias! ¿A qué no aguanto ir pensando en dos en ti? ¡Y tu linda mujer nunca piensas en mí? ¡Gracias! 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 Ya son vida, hay que tener que ir a ver, siempre me ha recordado, salada, 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 salada. Salada, 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 sal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!